La medida que comienza hoy y va hasta el 31 de marzo producen inquietudes, sin embargo reconocen los beneficios ambientales, aunque es corto el tiempo para estudiar resultados económicos finales, ya que incluso se tendría que razonar otros factores como el clima. El director de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, seccional Antioquia, Sergio Ignacio Soto, testificó que la industria, los servicios y el comercio en el Valle de Aburrá tiene como ingreso diario unos 100 mil millones, con la implementación, el pico y placa dejaron de tener ingresos por 33 mil millones, o sea que en los tres días Soto calculó la cifra de 100 mil millones, un 20% de este valor, sostuvo el dirigente. Dio como ejemplo un almacén deportivo en un centro comercial en el poblado que regularmente los fines de semana vende 30 millones. El reporte que le dieron a Fenalco es que durante el pico y placa en la registradora entraron 300 mil. Soto mencionó que los vendedores no se oponen a que se tomen medidas para mejorar la calidad del aire, pero sí solicitó que se busquen alternativas como un pico y placa 12 horas al día para dos dígitos y acelerar la chatarrización de camiones y vehículos de servicio público.